Entramos como que tenían camuflado para el transporte de distribución de esta droga como tal. El valor aproximado en el comercio son de 300 millones de pesos, pero ya en dosis, como decía un cigarrillo como tal, está aproximadamente en 2.000 pesos. Consecuentemente estamos hablando de un valor aproximado de 1.200 millones de pesos. ¿Qué pudieron también establecer sobre la forma de distribuir la droga por parte de estas personas? Es un tema que la delincuencia se da todos los días a la tarea de innovar todos los mecanismos, los mecanismos operandis con base a todas las operaciones que se le hace. Pero quiero resaltar que esta incautación, hace más de cuatro años nos incautaba en Bogotá una tonelada de marihuana y es un gran golpe al microtráfico, en la política que estamos llevando a cabo la Alcaldía Mayor y la Policía Nacional para darle una seguridad a los colombianos y evitar todo el tema de dañar nuestra juventud y nuestra niñez. ¿Qué funciona en este lugar? Es una bodega que supuestamente es de reciclaje, aprovechaban esa posibilidad para distraer cualquier control de la policía, pero la ciudadanía, alertada por tanto movimiento de vehículos particulares, que no estaban sacando propiamente ninguna parte reciclada, les dan aviso oportuno y después de los seguimientos, como les manifestaba la opinión pública, se da la tarea de hacer un allanamiento y es así como se incauta esta gran cantidad de drogas. ¿Tienen antecedentes? Hasta el momento estamos chequeando, es un caso, como digo, en acción, está en flagrancia propiamente dicho, ya van a ser colocados a disposición de la URI correspondiente por el tema de narcotráfico como tal. ¿Entonces le hicimos esta investigación? No, es una labor rápida de la ciudadanía, es un trabajo que está haciendo constantemente con todos los barrios, con las localidades donde oímos a las autoridades, a la comunidad, cómo se queja de las ollas, cómo se queja de lo que llamamos el microtráfico, y esto es una muy buena oportunidad para que la gente vea como la policía natropolitana en asocio con la alcaldía está trabajando para darle un certero golpe al narcotráfico en general y lo que llamamos aquí en Bogotá microtráfico. A propósito de la localidad de Kennedy, ¿cómo estamos con el tema de las ollas? No, pues es un trabajo que se hace mancomunadamente, estamos haciendo aproximadamente entre 5 y 10 allanamientos diarios, algunos de ellos dan resultado positivo, otros a veces por la mala información, porque a veces no hemos podido cotejar las informaciones de la ciudadanía, logramos a veces cuando se allana no encontrar la gran cantidad de alucinógeros que se espera o en un momento dado vincular a personas, pero es una constante, es una política estatal y de la Policía Nacional. Coronel, ¿cuántas bichas salieron del mercado con estas bichas, bichas o dosis? Las dosis aproximadas, estamos hablando de más o menos 545 mil a 600 mil dosis, he estado manejando que es una tonelada, en el conteo inicial parece que son 1.200, o sea, tonelada y casi cuarto, eso quiere decir que el valor que le digo de las diferentes dosis, como era estimado en el mercado negro, como tal es de 2 mil pesos por cada una de ellas, en consecuencia serían unas 545 mil, 600 mil dosis, a 2 mil serían más o menos entre 1.100 mil, 6.200 millones de pesos. Esta es la red de distribución, propiamente dicho, como usted lo puede ver en el taxi, hay ahí, digamos, 4 pacas, eso podría ser perfectamente para una localidad, para un fin de semana, por decir algo, para el transcurso de esta semana. Consecuentemente, cuando el fin de semana llega, pueden sacar 5 o 6 pacas más, y allá los distribuidores genuinos, digamos las ollas de bazuco no llegan a aquella distribución, son los mismos dueños los que están llevando... ¿De qué ciudad? No, te hablan del Tolima, yo pensaría que podría ser especulativo, porque no tenemos el transporte físico del camión que lo trajo, pero usted puede mirar eso, digamos, en los peajes, normalmente puede venir del Cauca, pero lo único que sabemos es que el último paso que hay de alguna situación de esto es por el Tolima.